¿Qué tal amigos? Buen día, mi nombre es Ernesto Peña, técnico de Genius México y bueno, les quiero presentar la línea de Genius modelo G2 el cual son amplificadores coreanos y empezamos por el 50.4, que es el más pequeño de la familia 4 canales, clase AB, 50W RMS por canal como no ven es compacto, su crossover filtros pasa altas, pasa bajas, como lo pueden ver aquí muy compacto, fácil de usar su alimentación de entrada calibre 8, salidas de audio y sus protecciones por fusibles por acá tenemos otro amplificador 5 canales, este es un amplificador muy versátil ya que es 5 canales, tenemos 4 bocinas y alimentar este subwoofer, entrada igual calibre 8 sus crossovers, tanto para el quinto canal y los otros 4 canales por acá tenemos los modelos para subwoofers o clase D que son 1100W también lo pueden ver, compacto los fusibles, crossover para bajas controlador de bajos y es linkeable también este amplificador lo que quiere decir esto, podemos conectar 2 y duplicamos la potencia por acá tenemos el 2600 que es un amplificador muy muy potente como lo pueden ver aquí tenemos entradas calibre 0 que eso habla muy bien del amplificador por acá tenemos su crossover, el controlador de bajos y también es linkeable por último tenemos el 1500 que tenemos aquí también es muy potente su entrada de alimentación, salidas de audio crossover y su controlador de bajos y también linkeable y bueno amigos es la serie G2 de Genius disponible ya en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!